Estamos, donde está la noticia. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Estamos de vuelta, Sin Fronteras, en la República Argentina. Toda la información y ahora vamos a estar charlando con Juan Carlos Levy de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Aquí en la seccional de la provincia del Neuquén. Buenos días, Levy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, comando. Bien, bien, cuéntenos un poquito cómo está el tema del trabajo, el tema de las obras. Hace un tiempo atrás estuvimos haciendo notas respecto de que había una manifestación de parte de los trabajadores de la construcción porque no se aseguraban el trabajo hacia fin de año y, bueno, parece que ha habido algunas novedades. Cuéntenos. Sí, ahí tuvimos unas novedades. Primero que nada, el tema del puente de Chomalal. Creería que en la semana ya se llegó a un acuerdo con el dueño de las tierras y que va a empezar el puente esta semana. Eso estaría medio en marcha. Eso se acordó con vialidad y ya se estaría iniciando esta semana el puente Curuleú de Chomalal. Eso está bueno y eso tiene que ver con cuántos trabajadores que podrían resolver su situación laboral. En principio son 60 compañeros que van a estar trabajando ahí en esta obra y, bueno, me tardía las obras. O sea, empezó tarde, pero va a empezar la obra y se va a llegar a buen puerto. Se vino a buen puerto con las conversaciones y que ya estaría destrabado el tema del puente, que no era una cuestión gremial ahí. Siempre se habló de una cuestión gremial, pero una cuestión de expropiación, una cuestión de las tierras, una cuestión de los dueños de las tierras, de la cual ellos estaban discutiendo la realidad, la forma de la expropiación de la tierra, nada más. Claro. Sí, sí, sí. Y, por otro lado, también había hablado la empresa de que no le daban los tiempos y que lo iba a agarrar en invierno de vuelta el año que viene y no iba a poder terminar la obra. ¿Eso es tan así? No, Luciano va a empezar hoy. Creo que ya empezaron las cosas más. Ya vienen trabajando con la desmovilización de maquinaria, con todo. Vienen trabajando hace un mes, desembarcando con todas las maquinarias ya y ya están... Lo único que daría es el tema de la gente que faltaba incorporar, nada más. Que ya están con restricción y están hartos con preocupaciones ya para arrancar la obra. Fenómeno. Una buena, entonces, una alegría para la UOCRA, en donde ya 60 trabajadores, compañeros suyos, pueden tener la opción de trabajo y este trabajo se va a perdurar, porque es un trabajo que no termina en dos o tres meses. Sí, no, es un trabajo que va por temporada, por la veda invernal, que va a bajar hasta el invierno, en el verano se hace por la cuestión de la veda, por el tema del clima, el factor climático de la cordillera. Entonces, tiene un tipo de ahora en donde empiezan a trabajar hasta mediados de abril, así que de ahí ya empieza con vea hasta el año que viene. Es una obra de varios años, pero se hacen tramos, por eso se demora tanto. Y cuando hay veda, Levi, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Directamente lo dejan libre y libertad de acción, pero no cobran nada? Sí, en este caso, Luciano ha hecho una reserva de puesto laboral de la gente que se reserva el puesto laboral hasta el año que viene, hasta que empieza a trabajar de nuevo. Tiene prioridad de ingresar de nuevo, pero sin 11 de sueldo. Tiene la reserva de puesto laboral, nada más. Está bien, quedan liberados para poder ir a trabajar a otras obras y volver cuando comienza la obra de nuevo. Cuando empieza la obra de nuevo. Bien. Me contaba, Levi, que también hay otras posibilidades de solución en materia laboral. Sí, nosotros tenemos ahí, o sea, al pedido de la manifestación del otro vuelto, tenemos también un paro de plantas, que se va a hacer en el área de total, en la cual vamos a incorporar 120 compañeros para trabajar durante 45 días, 30 días más o menos corridos, en la cual nosotros, por lo menos, es un parche a la solución, es un parche, o sea, a lo que venimos viviendo. O sea, también tenemos otra, unos pedidos de obras, en la cual lo enumeramos la otra vuelta y en la cual vamos a tener novedades esta semana en ejecución de obras. Así que esta semana se va a estar sentando la gente para poder ver el tema de las dos obras que veníamos más que nada, iban a hacer el año que viene y las van a procesar para hacerla este año. Estamos hablando de casi 900 puestos de trabajo ahí en la zona de Daniela. Ajá. ¿Y qué pasa con el gobierno? El gobierno de la provincia y el gobierno de la municipalidad de Neuquén, por ejemplo, en donde se anunciaron obras hace un tiempito, vino el ministro de la Nación, Frigerio, y vino a contar cosas acá y a plantear una buena inversión en la provincia de Neuquén y en el municipio de Neuquén. ¿Hay alguna respuesta respecto de lo que se manifestó la otra vez en la UOCRA? Yo creo que las noticias son buenas en el tema de la forma que ellos la dicen, porque, o sea, todo tiene un proceso, ¿viste? Tiene un proceso de licitación, un proceso de adjudicación, y eso es lo que te lleva el tiempo. Los anuncios de las obras son buenos, pero no son el tiempo que nosotros necesitan, ¿viste? O sea, vos vas a una cotización, vas a una licitación, o sea, todo demanda tiempo, estás entre 30, 45 días, entre la adjudicación de 40 días más, 60 días, alguno depende, y es los plazos que ellos tienen, o sea, como método de anuncio es bueno, pero en la práctica no es tan inmediato. Y sí, pero para este fin de año, ¿cómo quedamos con el tema? Porque la manifestación del otro día planteaba no llegar a fin de año sin siquiera tener la posibilidad de un trabajo, ¿cómo queda esto? Nosotros tenemos eso, tenemos ahí con el gobierno el tema de obra pública, más que nada, ¿viste? O sea, el tema de Zafal, de Chosmalá, la gente de Las Lajas, que no tiene, o sea, no vive el petróleo de eso, ellos vienen de la obra pública, obra privada, que la cual nosotros pedimos la seriedad en el tema de vivienda, construcción de vivienda, o sea, un pronto adecuamiento al tema de la obra. Sí, sí, la reactivación de las obras. La cual tenemos vivienda, sustralcocia, tenemos varias cosas que van a salir antes del fin de año, van a estar saliendo. ¿Habló con Seguel? Sí, hablé con Ornés. ¿Y de qué hablaron? ¿Eh? ¿De qué hablaron, Levi? No, ahí hablamos, o sea, de la continuidad de trabajo, de las distintas zonas que tenemos en el norte, o sea, y aparte de la gente del norte, la gente de Leuquén, Centenario, Vista Leire, que no tenemos, o sea, y toda la gente aledaña, o sea, en Rincón también tenemos algunos desfasajes de desocupación también, en Añelo también tenemos varias caídas en el tema del trabajo, o sea, y en la cual estamos trabajando en eso. Estamos trabajando que se ha reactivado la obra pública, que se ha reactivado la obra privada, que se ha caído mucho, y más que nada el soporte de la obra privada, que se ha caído en este año, ha sido el principio de año y en todo lo que va del año, no vamos a tener incrementos, sino basta. Claro, ¿y eso? ¿Eso resolvió darle una mano a la UOCRA y empezar a agilizar que las obras comiencen rápidamente? Sí, nosotros lo que planteamos al gobierno, y el gobierno se ha comprometido con nosotros, es acelerar algunos pasos, tanto la obra pública como la privada, en algunos casos con algunos empresarios hemos hablado, cuanto ante el tema de la obra. Estamos trabajando en eso, más que nada la obra pública, seguir la severidad de los tiempos, más que nada, por lo que te contaba recién, el tema de los plazos que se lleven. Así que estamos tratando de que se aceleren los pasos, más que nada, de la obra pública, para que se empiecen a... No solamente en la Ñelo, siempre tenemos nosotros una cuestión extra, hay obras privadas, muchos inversionistas que se vinieron por el tema de Vaca Muerta, que hoy quedaron. Sí, sí. Siguen con el mínimo de trabajo, pero están trabajando. Pero nosotros tenemos otros lugares, como el museo de Cutralcosa, Palas, que no tenemos... Si no es de obra pública, no tenemos mucha inversión. Claro. Sí, sí. ¿Y qué pasa con las elecciones en la UOCRA? ¿Habrá elecciones o no habrá elecciones? Y nosotros estamos pidiendo, o sea, la gente, o sea, en realidad la gente está pidiendo elecciones. Quiere elecciones, es una cuestión lógica, o sea, ordenar y volver a, qué sé yo, un ordenamiento del año, ¿no? Porque, o sea, esto ha quedado, después que se fue el secretario general, quedó acéfalo, o sea, nosotros tenemos una línea de trabajo que la gente dice un interno, un interno, o sea, son distintas formas de pensar, o sea, tenemos otro método de trabajo y no es como el actual secretario general, o sea, nada más. O sea, nosotros tenemos un trabajo, creo que de base, en la cual no se ha hecho en ninguno de los clavos, nada más. ¿Y hoy la UOCRA cómo se maneja? ¿Quiénes están al frente? Si no está el secretario general, Víctor Cárcar, ¿cómo sigue la comisión? Nosotros estamos trabajando en un proyecto que veníamos trabajando hace tiempo, que es el tema de la capacitación, el tema de la escuela, el tema del predio que teníamos en el tema de UOCRA, y venimos trabajando en lo mismo, o sea, no hemos cambiado el eje de la... Yo creo que a los compañeros nuestros hay que capacitarlos, hay que ser solidarios, y no andar, o sea, por los medios, andar diciendo cosas que no son reales en realidad. Entonces, tratar en lo posible de trabajar en lo que más se pueda, en el compañerismo, en la unidad, trabajar en lo que uno cree que es el bien de cada uno, el bien de nuestros compañeros, que nosotros tengamos la fuerza para defenderlo, para poder trabajar con ellos, y escucharlo, saberlo escuchar, saberlo resolver el problema, saberlo decir, no tenemos, podemos hacer esto, podemos salir a buscar esto, podemos, entre todos, porque el gremio no es un dirigente, creo que somos todos gremios, todos los obreros son parte del gremio, y acá el que se cree que el tipo que está al frente es el gremio, me parece que está equivocado, acá la participación de todos construye, la participación de una sola persona, me parece que menosprecia a los demás. Seguro. Levi, le agradezco mucho que haya aceptado el convite para contarnos las cosas buenas que están pasando en la UOCRA. Bueno, vámonos, cuando disponga y tengamos más novedades, sobre lo que salga de la reunión con YPF, estaremos informando todo lo que, llegar con la menos cantidad de compañeros desocupados fin de año, ese es el objetivo nuestro. Cómo no, ojalá se dé, ojalá se dé. Y sepa, Levi, que usted está saliendo en casi todo el interior de la provincia de Neuquén, entonces es muy importante que usted pueda llevar esas buenas noticias a través del programa Sin Fronteras. Muchas gracias por la atención. Cómo no, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan Carlos Levi nos acompañaba desde la UOCRA con las buenas noticias, buenas noticias que tienen que ver con que hay más trabajo para los trabajadores de la construcción y eso es importantísimo porque a nadie le gusta llegar a esta época del año sin siquiera tener un trabajo para llevar el mango a la casa. Contenido local y propio, información regional y nacional, interacción directa con voz. Comunicate con nosotros por teléfono celular 0299-154-209-610 por email sinfronterasradiotv.com.ar en Facebook sinfronterasradiotv.com.ar Apar FM. Apar FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a Farbab. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios. De comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática. Federal. Empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.aparfm.com.ar www.farbab.com Facebook. Radiodifusores patagónicos. WhatsApp. 299-460-903. Mensajes. 299-420-9610. Teléfono 0298-4765-239. E-mail. aparmfm.com.ar y federfarbab.com.ar No se quede afuera. No se quede afuera.